Hoy vamos a ver un lag que a veces, no sé si será a todos los que juegan zombie catcher o solamente a mí Pero a veces me está pasando que cuando hay solamente donde tiene aparecer dos o tres zombies de seguidos Me aparecen cinco o me aparecen cuatro Bueno, pues voy a mirar y ustedes aquí en las esas de monedas pueden ver que lo tengo hackeado totalmente Y acá en lo de plutonio tengo pues mucho plutonio con una aplicación que se llama Lucky Party Esa aplicación pues me pueden dejar en algún comentario o algo que quieren saber cómo se hackea con esa aplicación Y después subo un video hackeando otro juego como que sea Subway Sur o no sé, cualquier juego que ustedes me digan Dependiendo si el juego resiste la hackeada Bueno, no siento más, vamos a ver si me aparece el lag O como ustedes le puedan decir si se llama buko o lag, no sé Pero de todas maneras Uno fue aquí que me dio aquí en la ciénaga Otro fue que me dio en la playa En la playa me aparecieron cinco con trajes de metal Donde tenían que salir apenas dos Y yo tengo pues por el momento Me vestí todo chistoso O no sé ustedes Pero el juego me está trabando a veces Ah, ustedes ahí mismo se dieron cuenta Ahí mismo se dieron cuenta, ¿no? Ese es un lag No creo que me está en eso Sí, mirad, ¿no? Me salieron un poco de ahí, no más suavecitos Eso es un lag Me salieron apenas... Es que apenas no Me salieron un resto de esas De ahí donde tenían que salir dos No vi bien, perdón Pero usted mismo se lo cuenta Eso fue un buko O un lag Vamos a intentar otra vez A ver si me vuelve a aparecer ese lag Vamos a ver, vamos a ver Carga rápido A ver si otra vez me vuelve a aparecer aquí Pero carguemos dardos Vamos a ver Vamos a ver si me vuelve a aparecer Aunque lo dudo mucho Aquí tienen que aparecer dos Vamos a ver si no me aparecen otros No No sé Pero bueno Vamos a ver si después Levanto por aquí O no sé En cualquier otra parte Me vuelve a aparecer De acá Ay como ven Bueno no han visto De en realidad Todas las armas Pero la mayoría Las tengo todas mejoradas Pues espero Y Les gusta este video Aunque Lo dudo mucho Porque solamente De un simple lag Ok No, ya sé que ustedes también Les puede dar un lag A los que jueguen Oigan jugado esto Si les dio este lag Me pueden dejar en los comentarios O no sé Pues De todos mis amigos Los que hemos jugado esto El único que le ha dado este lag Es a mí Vamos a ver otra vez Vamos a ver Vamos a ver No, no me apareció Ah O si alguien Sabe la causa De que aparece eso Si es porque Uno los asusta De repente O no sé No, pues En esta Pequeña partida No me apareció Vamos a ver Si me aparece En la de la playa A ver Si en la playa También aparece Si en la Vamos a cargar esto Vamos a cargar esto Vamos a poner Vamos a poner Casco de lobo Miraron Otro lag Otro lag Otro lag De cuatro No Ese zombie Se me fue Bueno Pero ahí mismo Se dieron cuenta Que fue otro lag De cuatro ¿No? Pero acá Tienen que aparecer Dos No sé Por qué Diablo Será Pero en todo caso Fue que Aquí tienen que aparecer Dos zombies Uy Si miraron O sea Eso fue un Lag Todo raro Ahí Pero bueno Tengo que mirar Por qué Es este lag Y Ustedes mismos Se dieron cuenta Así que Hasta la próxima Ah y como les digo Pueden Escribirme un comentario Que Quieren aprender A hackear Juegos Y Yo haré un video Hackeando cualquier juego El que ustedes me piden Hay que Hasta Adiós 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 Veamos Ese video Coño Adiós Adiós